se habla de la aplicación de los conocimientos, o sea, en el caso médico alguien puede tener conocimientos científicos muy elevados y no tener la posibilidad de aplicarlos en el caso concreto. Por eso cuando se refieren en las sentencias penales o se refieren en las obras de doctrina a la mala praxis referida a la actuación médica, la mala praxis es justamente la práctica incorrecta del arte que debe poseer cualquier especial, cualquier médico de cualquier categoría o cualquier profesional del arte de la salud que debe actuar. Aparece también la palabra abuso repetidamente en los delitos contra la integridad sexual. Ustedes todos saben que hubo una reforma introducida por la ley 25.087 que tiene origen en la reforma también de la legislación española y los delitos contra la integridad se llaman ahora, o están agrupados de títulos delito contra la honestidad antes y ahora delito contra la integridad sexual. Y bueno, también aparece la palabra abuso porque se castiga al que abusa sexualmente de una persona, de uno u otro sexo, aprovechándose de que la víctima, entre otras cosas, por cualquier causa no hubiese podido consentir libremente la relación. O sea, nuevamente aparece la idea del mal uso, en este caso del sexo. Y en el sometimiento sexual gravemente ultrajante, de que habla el artículo 119 en el segundo párrafo, se dice que es tal el que por su duración o circunstancia, su realización, conduce a una pena más grave. Y en este caso el abuso es claro porque significa someter, avasallar, sojuzgar, dominar, poderosa o violentamente. Bien, en los delitos contra la integridad sexual aparecen calificados como sujetos activos, los ascendientes y, entre otros, cualquier persona que con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder o de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título y en este caso serán reprimidos con la pena de los autores. Como ya lo dije en otra oportunidad y volveré a repetirlo en el curso de estas clases, acá hay una regla de la parte especial que deroga o, por lo menos, inhibe la aplicación de las reglas de la parte general, sobre todo en la materia de la participación criminal. Porque allá se dice, hay cómplices primarios, los que prestan al autor, autores, un auxilio, cooperación, sin el cual no hubiese podido cometerse el hecho, cómplices secundarios que prestan otra ayuda y acá, cualquiera sea la entidad de la cooperación con el autor, los sujetos a los que acabo de mencionar son castigados con la misma pena que el autor. Quiero terminar el tema del abuso refiriéndome al abuso y la tipicidad culposa. Porque cuando uno habla de abuso, por lo general ya lo hice previamente, se está refiriendo a los hechos dolosos. O sea, el autor emplea, mal emplea sus facultades con conciencia de que lo hace así. En la tipicidad culposa no ocurre eso, obviamente, porque los delitos culposos se producen por imprudencia, por negligencia, por impericia, o por inobservancia de los deberes y de los reglamentos a cargo del autor. Entonces no podría haber abuso intencional. Pero tiene importancia la palabra abuso también en este orden porque en los delitos culposos la incompetencia de que se habla equivale al abuso. Y tal es así que se puede imponer, como lo establece el artículo 20 bis, una inhabilitación especial complementaria cuando mediare abuso. Y la rehabilitación, que también es prevista en este caso por el artículo 20 ter, se da cuando el individuo hubiese demostrado que ha remediado las carencias o que ha dejado de lado aquel abuso que origina en su caso la inhabilitación. Con esto termino la primera parte del módulo 4.